Hola, bienvenido a Con idea de manualidades y labores. Yo soy Mariby del canal El Rincón de Ángela. En esta ocasión vamos a realizar un sencillo trabajo de mix media en un lienzo de algodón, así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar un lienzo de tela de algodón de 33 cm x 24. Lo primero que haremos será cubrir toda la superficie del lienzo con gesso. El gesso es una imprimación que nos va a ayudar a que cualquier tipo de producto que apliquemos sobre el lienzo se quede perfectamente adherido. Sin esperar a que el gesso seque, vamos a aplicar unas gotas de pintura a la tiza en color cuarzo y también aplicaremos unas gotas de color rubor. Y con el mismo pincel que aplicamos el gesso, vamos a ir mezclándolo todo para ir aclarando los colores y mezclándolo entre sí. Si vemos que el color queda muy oscuro, podemos aplicar más gesso para que el color se suavice. Eso ya a nuestro gusto, si nos gusta más oscuro o más claro. Cuando esté todo el color distribuido, de la forma que más nos guste, lo dejamos secar o lo secamos con una pistola de calor. Y mientras seca el lienzo, vamos a pintar esta letra C de madera en color rosa rubor con pintura a la tiza o pintura chalc. Para el relieve vamos a utilizar este esténcil de la marca Daika y la pasta de relieve Artis Cromática. La aplicaremos con una pequeña espátula por las tres esquinas que quiero crear el relieve. Cuando el relieve haya secado, vamos a entintarlo con esta tinta de color box en color rosewood. Esta tinta aplicará un tono rosado a las zonas de relieve. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta que romperé con las manos para que el borde me quede efecto rasgado. Una vez recortados los trozos que voy a utilizar, empezaremos con el decoupage. Como pegamento voy a utilizar el medium para decoupage de la marca Artis Cromática. Lo aplicaré por encima de la servilleta con movimiento desde el centro hacia afuera. Lucre 2. Gracias por ver el video. Cuando haya secado el decoupage voy a comenzar a decorar el lienzo. Voy a utilizar plumas blancas, flores de colores y la letra C que habíamos pintado al principio. Este tipo de trabajo de mix media admite todo tipo de decoraciones como por ejemplo hojas de libro, encajes, perlas, papeles decorados, botones y mucho más. Lo que tú quieras y lo que te guste. Todas estas decoraciones las voy a pegar con silicona caliente. ¡Gracias! Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Un cuadro de mix media o mezcla de técnicas súper fácil. Espero que te haya gustado y si es así, dame un like. Y nada más, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!